¿Ya te diste cuenta que en las miniaturas de muchas canciones de Shakira aparece un extraño robot? Obvio este personaje no está ahí desde siempre, sino que en los últimos días se ha colado en estas imágenes. Shakira no ha dicho nada al respecto, a pesar de que ha sido etiquetada miles de veces para exigir una explicación. Así que sus fans han comenzado a dar sus teorías de qué está pasando. Algunos piensan que la cuenta de la cantante posiblemente fue hackeada y ese robot es una especie de broma de los responsables. Sin embargo la hipótesis más popular es que todo se trata de un truco publicitario con el que Shakira está anunciando que se viene música nueva y en su próximo lanzamiento este robotsito seguramente será muy importante. Sea como sea, yo sé que ya te mueres por comprobar si lo que te digo es verdad. Así que busca en YouTube las canciones Waka Waka, Girl Like Me y Whatever Whenever para que lo compruebes por ti mismo.